¡Vamos con la chaqueta! ¡Esa! 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 ¡Estamos! ¡Brutado! ¡Esa! ¡Vale a volar! ¡Ya salió con música! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué huele la luz! ¡Brutado! ¡Oye! ¡Escuchad! ¡Te entrega espectacular! ¡Brutado! ¡Brutado! ¡Has volado! ¡Ahí va abajo y la hemos sacado bien! ¡Qué crack! ¡Qué bolazo! ¡Que se nos lo llevan! ¡La repetición! ¡La vemos! ¡Cantada de Bullo! ¡Cantada de Bullo! ¡Bullo está bien! ¡Imparable! ¡Ironía, joder! ¡Ha atacado el balón! ¡Bolazo! ¡Qué chirro! ¡Espalo a palo! ¡Se le vuelve a daño! ¡Escutal! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué vodka, macho! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué huele vega! ¡Oh! ¡Palo a palo eres! ¡Palo a palo! ¡Qué gola! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!